¿Qué tal chicos? Mi nombre es Alejandro Mango, soy nadador del Club Carril 4. Vengo practicando la natación hace bastante tiempo. Bueno chicos, hoy les voy a dar tres consejos que me ayudaron a ser el nadador de élite que fui algún tiempo. El primer consejo es llegar temprano, planificar bien nuestro tiempo para llegar al afloje, para estirar los músculos y sobre todo para saber en qué puertas vamos a competir y qué serie más o menos vamos a ir. El segundo consejo es venir preparado con la ropa, ¿no? De tener nuestra ropa de afloje, nuestra ropa de competencia, la ropa que nos andamos más seguros. Ya puede ser una ropa arena, una ropa marques pido. La marca no es muy importante, pero igual siempre venir preparado para el afloje, para la competencia, ¿no? Los lentes, el gorro y lo que necesitamos para calentar. Y como tercer consejo, el más importante, la competencia siempre es con uno mismo, ¿no? Más allá de que tengamos los lentes bien ajustados, el casco de competencia, al momento de partir somos nosotros con el agua y es nuestro tiempo el que importa. Lo demás es secundario. Y como consejo final sería la disciplina y el esfuerzo van a hacer que logres el objetivo que te propongas en toda la vida.